Con ustedes, hace su ingreso el señor Presidente de la República. Buenos días. Bienvenidos al lanzamiento del programa Departe, Deporte y Arte para Crecer. Departe es un programa de fomento del deporte, arte y tecnología en instituciones educativas públicas de todo el país que contribuye al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y hace posible que disfruten y experimenten actividades recreativas y deportivas como parte de su rutina diaria. Acompañan al señor Presidente de la República el día de hoy, la Ministra de Educación, señora Patricia Salas, y el señor Tupayachi, director. Señor Presidente de la República, señor director de la región de Lima Metropolitana, chicos, chicas, a los becarios de beca 18, papás, mamás, maestros, maestras y monitores. Estamos hoy día para dar la partida al programa Departe, Deporte y Arte para Crecer, con la ayuda de las tecnologías educativas de Perú Educa. En este programa empezamos con 60 núcleos en todo el país que van a atender hasta medio millón de estudiantes y con la oferta de que el programa se puede extender con la ayuda de los municipios, las regiones y la propia empresa privada. Aquí ya está comprometida la empresa privada porque de las actividades que están en Perú Educa, los alumnos, los alumnas pueden ganar puntos. Y la empresa privada nos está proveyendo de premios para nuestros estudiantes. Aquí van a hacer deporte, van a hacer arte, van a poder reforzar sus aprendizajes escolares para que su primer día de clases sea un día, un programa y un inicio exitoso. Y luego vamos a extender el programa durante todo el año. Deporte, Arte para Crecer con Tecnologías Educativas, es un programa para el tiempo libre de nuestros estudiantes. Empezamos en las vacaciones, seguimos todo el año. Y agradecemos también el voluntariado que nuestros becarios de Beca 18 están haciendo para el programa. Un esfuerzo de maestros, maestras, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y el empresariado nacional que se pone al servicio de nuestros niños y niñas. Las áreas deportivas de nuestros colegios están abiertas a la comunidad. Se vamos a atender no solo los estudiantes de esta institución educativa, sino los de toda la comunidad. No importa si estén en colegios públicos o privados, no importa si estén en este o en otros colegios. Gracias a nuestros jóvenes voluntarios también del Comité de Lima Metropolitana, que están ayudando a organizar al resto de jóvenes de Lima en este caso. Señor Presidente, estamos cumpliendo con entregar actividades creativas y nutritivas para el espíritu y el cuerpo de nuestros estudiantes en su tiempo libre. El Ministerio de Educación se compromete y también cumple en función de las indicaciones y las orientaciones del gobierno. Chicos y chicas, vamos a jugar, vamos a crear, nos vamos a divertir, y divirtiéndonos, vamos a seguir aprendiendo. Este es un programa para todos ustedes. Muchas gracias. Palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Bueno, Patricia, señor director del colegio, queridos alumnos, chicos, chicas que están acá presentes, padres y madres de familia, este programa de parte que es deporte, pero también arte, es para ustedes, y también es para los padres de familia, porque normalmente los padres de familia salimos a trabajar en la mañana y en las épocas de vacaciones, nuestra preocupación es qué van a hacer nuestros hijos, porque no pueden estar viendo televisión todo el día, ¿no? No van a estar viendo televisión todo el día, y tienen que levantarse temprano, porque normalmente el primer día de vacaciones se levantan un poco tarde los chicos, las chicas, pero de ahí, bueno, son varios meses que tienen que hacer algo, porque no podemos estar ociosos. Y para los padres de familia, este es un programa que les puede venir a bien, porque si sus hijos participan en el programa, a través del arte, a través del deporte, pues consolidan la formación educativa que se les está dando durante el año escolar. De parte, es un programa que a través de sus 60 núcleos, extendidos a nivel nacional, va a permitir que nuestros hijos, nuestras hijas, puedan practicar un deporte, una habilidad, una destreza, un arte, la música, etcétera, y que de esa manera al siguiente año escolar que entren, entren más maduros, con mayores habilidades, y eso les va a servir a ustedes. Yo recuerdo, cuando era niño, no había este programa de parte, y cada padre de familia tenía que ver su problema. Entonces, mis padres me enviaban a hacer deporte, a aprender a nadar, a aprender idiomas, inglés, etcétera. Si quería tocar algún instrumento, también he aprendido a tocar algún instrumento de chico. En fin, ese ya es, como dicen, la habilidad o la inquietud de cada padre y madre de familia. Pero, hoy día, el Estado también se preocupa por eso. Y queremos, con este gobierno, queremos darle a los padres y madres de familia la posibilidad de mejorar las habilidades y destrezas de nuestros hijos a través de un sistema estatal que permita a nuestros padres y madres que nuestros hijos participen totalmente gratis. Acá no se les va a cobrar, ¿no? Acá no se les va a cobrar, así que los padres y madres de familia tienen la posibilidad de poner a sus hijos acá, y nosotros estamos pagando todo esto para que ustedes, estos chicos, sepan, aprendan deportes, aprendan idiomas, aprendan a tocar algún instrumento. Y eso les va a dar a ustedes más herramientas para mejorar y ser mejores jóvenes, mejores ciudadanos. Esto es beneficio para ustedes. Yo simplemente quiero saludar, felicitar a los responsables de este programa y que este programa se mantenga aún en épocas de colegio, se mantenga en las tardes a través de actividades extraescolares para que puedan seguir practicando estos deportes, el arte, y ojalá que de aquí salgan músicos, de aquí salgan deportistas de alto rendimiento, salgan chicos y chicas capaces. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.